Bueno, creo que precisamente por ser enormemente claro, somos la primera fuerza política en Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Apostamos por un encaje constitucional diferente para Cataluña dentro de España, pero somos demócratas y entendemos que la solución más sensata pasa porque efectivamente en Cataluña se vote. Parece que hay una situación de relativo empate en Cataluña sobre los que quieren realmente romper vínculos con el Estado y los que quieren permanecer. Entonces, ¿usted asumiría ese riesgo con esta constitución vigente? Lo digo porque, en fin, entre los profesores de Constitucional tengo amigos como Pérez Rollo que creen que se puede, pero otros, en fin, el señor Manuel Aragón, por ejemplo, que se opuso de una manera tajante al término nación en el anterior estatut, que dicen que de ningún modo. Entonces, ¿cuál es el margen real que nos da la constitución y si correría usted el riesgo de que ganara el sí? Lo primero, de una manera muy clara, quien asume la democracia, asume la democracia. La democracia no se puede asumir solamente si estás convencido de que tu opción va a ganar. La democracia hay que asumirla en todos los escenarios y esto está bien recordarlo. Si en España Podemos gana las elecciones, pues la democracia habrá dicho que Podemos gana las elecciones y esto para cualquier votación funciona así. En mi opinión, creo que habría una mayoría notable de ciudadanos catalanes que querrían seguir en el conjunto del Estado seguramente con un encaje constitucional distinto, pero yo creo que la relación jurídica que mantenga Cataluña con el resto del Estado está bien que sea una cosa que decida los ciudadanos catalanes. Yo estoy de acuerdo con el señor Pérez Rollo o con el señor Rubio Llorente cuando señalan diferentes vías para que esa consulta se pueda hacer de manera legal. Una es la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum que habla específicamente de provincias afectadas o incluso por la vía del artículo 92 de la Constitución Española. Creo que es un problema de voluntad política y que en las democracias, de alguna forma, las leyes se tienen que adaptar a la voluntad democrática. Hemos visto en un Estado con más tradición democrática que nosotros, como es el Reino Unido, que se producía un referéndum en Escocia y no llegaba la sangre al río. ¿Fue este tema, perdón, termino María, el que impidió el acuerdo con el PSOE, uno de los que impidió el acuerdo con el PSOE? No, de hecho el problema fundamental tenía que ver con las políticas económicas. En las mesas de negociación no se llegó a hablar de Cataluña. Yo le propuse a Pedro Sánchez, y no le pareció mal, que sobre esta cuestión avanzaran los partidos catalanes y que en particular Xavi Domènech y Miquel Iceta pudieran avanzar una propuesta, pero en las mesas de negociación que mantuvimos los problemas fueron básicamente de política económica, cuando de alguna forma lo que consiguió Ciudadanos fue encerrar en una jaula al Partido Socialista e imponerle su programa, que era un programa, por desgracia, muy parecido al del Partido Popular. Agradecemos a Pablo Iglesias que haya estado este viernes desayunando este ratito aquí con nosotros en Televisión Española. Muchísimas gracias. Un placer.